Sustitutos de la metformina. Ojo, son naturales. Mira el video hasta el final y jamás tendrás que usar metformina con el remedio número 3. Empezamos. Número 1. Infusión de jengibre. Te recomiendo tomar una taza de infusión de jengibre después de comer o en las horas entre cada comida. Esta bebida ayuda a evitar los picos altos de azúcar, ya que posee propiedades hipoglucemiantes. El jengibre actúa directamente sobre el páncreas y el hígado. Dime en los comentarios cuál de estos remedios te gustó más. Número 2. Coco o aceite de coco. El aceite de coco es uno de los alimentos que actúa como metformina contra la diabetes. El coco es un alimento que ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre, por lo que es ideal para la dieta de las personas con diabetes. Por ser rica en vitamina B, hierro, potasio, magnesio y fósforo. Y tener propiedades antiinflamatorias, antivirales y antibacteriales. Esta fruta ayuda a prevenir la retención de líquidos, la neumonía y enfermedades crónico-degenerativas como el Alzheimer y las cardiovasculares. Número 3. Vinagre. El vinagre tiene efectos fisiológicos a la metformina. Sin embargo, también importa el momento del día en el que se consume. El consumo de vinagre con una comida reduce el pico de azúcar, de insulina y de los triglicéridos en la sangre. Funciona especialmente bien en las personas resistentes a la insulina o quienes han desarrollado diabetes de tipo 2. Obtiene los nuevos remedios caseros que tenemos para revertir dolencias y malestar en la diabetes. De manera gratuita. Solo tienes que compartir cada nuevo video y darle me gusta. ¿Cuál es la cantidad mínima de tomar vinagre? Dos cucharadas con una comida. Reducen significativamente el aumento del azúcar en la sangre que produce una comida de carbohidratos refinados o simplemente acompañarlo con un poco de ensalada. O solo dos cucharadas de vinagre que prefieras en un vaso con agua en ayunas. Por lo tanto, el vinagre es más seguro, más barato y más eficaz. Si no toleras tomar el vinagre con agua o en tus comidas, fácilmente puedes recurrir a las píldoras de vinagre y tener resultados asombrosos. Si llegaste hasta el final, comparte el video con familiares, amigos y redes sociales. Ellos te lo agradecerán. Dios te bendiga. Dios te bendiga.